Hola, hola, que tal amigos de Globos Dorado, estamos aquí regresando con un tutorial totalmente en vivo, teníamos tiempo sin transmitir, hola, saludos a todos, déjenme bajar el volumen, estoy viendo aquí todos los que, para saber los que se van conectando, un saludo a todos, a todos, tenemos hoy, regresamos después casi de un año sin hacer un tutorial totalmente en vivo, en la página de Globos Dorado, regresamos a hacer este tutorial, gracias a todos por su apoyo, por todos los que están pendientes de los cursos online, para toda la gente que nos saluda, nos mandamos todos los días por Instagram, por Facebook, por YouTube, gracias a todos, ya miramos personas que se van conectando, Jennifer, hola, Vero, hola, saludos, hola, saludos a todos los que se conectan, estamos muy, muy contentos por regresar con nuestros tutoriales totalmente en vivo, desde la página Globos Dorado, América, hola, saludos, saludos, Maribel Cárdenas, saludos, hola, saludos a todos los que se van conectando, pues hoy tendremos un tutorial muy, muy padre, porque te va a servir como centro de mesa, puedes ponerle luego como un tipo maxibuquete en este arreglo que vamos a estar haciendo, ¿por qué? Porque que le puedes agregar arriba a lo mejor globos con hendio, o sea, muchas cosas puedes realizar con este tutorial que te vamos a estar enseñando el día de hoy. Hola, saludos a todos, pues vamos a empezar. Primero vamos a ocupar lo que son ocho globos verde lima, estos son de nueve, ahorita no encontré el del doce ni de once, por eso voy a utilizar los globos verde lima de once. Hola, saludos a todos, saludos, hermoso, holvado, dorado, gracias, saludos desde Guatemala, saludos. Y vamos a estar empezando a calidar nuestros globos del número o nueve, calibrados, es muy importante, cuando nosotros hablamos de las medidas de un calibrador, cuando dijimos seis punto cinco, estamos hablando que mide seis punto cinco pulgadas, y nosotros cuando decimos, es un globo del nueve, estamos refiriéndonos a que es un globo que infla a nueve pulgadas, más nunca lo inframos a nueve pulgadas. Bambino, te está saludando. Saludos a todos nuestros amigos. Brisa de Chihuahua, esperamos pronto andar por Chihuahua. Claro que sí, y vamos a estar empezando nuestro tutorial, y vamos a empezar a calidar nuestro primer plúster al número siete punto cinco, con globo del nueve. Inflamos con nuestra infladora eléctrica, pero no es un tan elefón. ¿Qué vamos a estar haciendo? Para todos los que están conectando, vamos a estar haciendo lo que es un bello hongo, pero este hongo está también bonito porque lo puedes utilizar en blancanieves, en cenicidas, en todos los temas que tengan que ver con árboles, en lo que es, los, ¿cómo se llaman los titulitos? ¿Cómo se llaman? ¿Trolls? En los trolls también todo vamos a poder utilizar. Hola, saludos, Dios los bendiga. Dicen Mari. Erika nos saluda desde la Florida. Gracias, saludos a la Florida, a todos nuestros amigos, que no se digan. Y aquí estamos calibrando al número nueve. Gracias a todos. Compártan, compártan amigos, o denle muchos corazoncitos. Gracias. De McAllen, de San Luis Potosí. Saludos. Ya tenemos dos duplas. Ahora, ¿qué vamos a realizar, amigos? Vamos a realizar un clúster de cuatro. Recuerden que esto es una dupla. Cuando agregas otro, es un clúster de tres. Cuando agregas cuatro globos, es un clúster de cuatro. Vamos a realizar un clúster de cuatro. Son globos de nueve, calibrados a 7.5. Y lo que vamos a hacer es que vamos a darle un giro. Bien, aquí lo tenemos. Listo. Ya tenemos nuestra primera parte de nuestro hongo. Ahora vamos a realizar otro, calibrado a 6. A 6. Otro clúster calibrado a 6. Verde, lima. Vamos a estar inflando. Lo voy a poner aquí abajito para que no me estorbe. Y voy a calibrar un globo de número 9. Voy a calibrar a número 6.5. Voy a inflar los hongo. Nos saludan de Perú, de Guadalajara. Saludos a todos los amigos de Perú y de Guadalajara. ¿De dónde más los saludan? De Yucatán. De Yucatán. ¿De dónde nos mira? Mándenos a Jennifer, nos saluda de Yucatán. Saludos hasta Yucatán. Edwin dice que no se oye bien. Dice que no se oye bien, pero esperemos que sí se escuche bien, porque a veces es el momento. Ya tenemos un clúster de 6.5 y ahora qué vamos a hacer? Vamos a juntar, vamos a dar una vuelta y ya tenemos lo que son 6.8, a 7.5 y otro, y a otro en, ay gracias a todos los que se van conectando, llegamos a más de mil personas. Muchas gracias, den muchos corazoncitos y ya tenemos nuestro primer clúster de calibrado a 6 y nuestro clúster calibrado a 7.5. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que es, vamos a pasarlo por la parte del símbolo. Muchos amiguitos de Perú. Gracias a todos nuestros amigos de Perú. Luciana de Perú. Aquí solamente saludos hasta Perú. Ángel Quevedo desde Veracruz, Ania de Reynosa. Saludos a todos nuestros amigos de Reynosa, de todas las cuapas que nos den. Coméntenos qué está. Esté desde Tijuana. Saludos a todos. Angie de Costa Rica. Gracias, gracias. Ahora miren, ya tenemos aquí y vamos a acomodar los globos de esta forma. Miren, solamente lo que hice es que los crucé por la parte del medio y pasé los del 6.5 hacia un lado y los del 7.5 para otro lado. Ahora le voy a agregar una bolita de agua. Saludos a todos. Gracias a todos los que están conectando. Estamos llegando a mil trescientos trescientos cincuenta globos. Globos. Globos también. Eva y personas. Gracias a todos los que están conectando. Salúdenos y la verdad les va a contar este tutorial. Miren, aquí tenemos lo que es una bolita de agua. Está doble esta bolita de agua. Miren, aquí la tenemos. Tiene doble globo. Gilberto nos ayuda, nos saluda de Nayarit. Saludos Alberto. Yeshua de Puebla. Vamos a seguir y vamos a poner la bolita de agua. Le puse un poquito doble. ¿Por qué? Porque siempre tienes que poner un, es una bola de agua, un globo de agua, pero tienes que ponerle un globo doble porque si acaso llevas a transportarlo, no se vayan de vendar con cualquier cosa que vaya en el camino. Y entonces aquí amarramos con las boquillas de abajo de nuestros globos. Hay que hacer un nudo doble. Ana Paula de Brasil. Saludos. Saludos Ana Paula de Brasil. Saludos a todos. A todos los que se están conectando. Gabriela desde Colombia. Saludos Gabriela de Colombia. Y aquí le vamos a poner unos detalles muy bonitos a nuestra hongo. Este es el hongo, es la parte de abajo de nuestro hongo. Pero ¿qué le vamos a agregar? Son globos del número 260 y los vamos a hacer a aspirales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a empezar a inflar y desinflar. Laura desde Torreón. Saludos a todos nuestros amigos de Torreón. Ya nos fuimos este año allá a Torreón. Dice Guadalupe que regresemos a Guadalajara. Claro que sí, esperamos de pronto andar por Guadalajara. Y vamos a hacer, denle muchos corazoncitos, compartan. Gracias a todos. Síganos en nuestras redes sociales como Globos Dorado en Facebook, Instagram y YouTube. Que nos ayuden a compartir. Claro que sí, ayúdenos a compartir. Y lo que estamos diciendo es que estamos inflando y desinflando globos verde oscuro de la marca Guadalajara. Lo inflamos y lo deslizamos. Aquí ya tenemos una base. ¿Esto qué es? Vamos a hacer unas aspirales muy padres. ¿Y esto qué es? Es un tubo de PVC de media, de agua fría. O puedes utilizar la escoba que tú tienes en tu casa. También te sirve, no nada más para barrer, sirve, también sirve para poder hacer aspirales. Y ahora les voy a enseñar cómo los hacemos antes de que nos vayamos a crear el lago para que todos estén muy atentos. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, pongan mucha atención y si les gusta, denle muchos corazoncitos y compartan. Mira, miren, tenemos una infladora manual. Estas infladoras manuales las puedes encontrar en todas las marcas. Están súper padres. Y este es un tubo de PVC de media. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí tenemos lo que es un globo del 260 verde oscuro. Entonces, mira, aquí lo que le agregamos es un globo del 260. Y yo estoy en una silla, pero esta silla yo debo estar firme, porque como tú estés, es como te va a salir tu aspiral. Entonces, vamos a poner mucha atención cómo lo hago. Voy a agregar, miren, tenemos la boquilla de nuestro globo y la parte de arriba, de abajo o de arriba, dependiendo cómo lo mires. Entonces, lo voy a agregar aquí donde está el tubo de PVC. Miren, aquí donde agarramos con un globo del 260 y vamos a estar haciendo un giro, si les gusta, denle los corazoncitos. Pero miren, cuando yo enrollo, yo no estoy estirando mi globo. Solamente estoy dando giros, giros sin estirar y no va todo separado. Miren cómo va. Y ahora vamos a inflar nuestro inflador en nuestro globo del 260. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a introducir mi infladora muy bien, miren, hasta adentro. Y vamos a agarrar y vamos a darnos con pasos. Osvaldo, dice Nana Guerrero que casi no respondemos para los cursos en línea. Claro que sí, mándenos mensaje a nuestra página y mensaje privado y es donde te contestamos. A la página? Sí. De Globos Dorados. Claro que sí. Miren, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a inflar, pero cuando yo estoy inflando no quiero que hagan esto. Cuando vayan a hacerlo en su casa, que estén haciendo esto, porque realmente así no es. Nosotros tenemos que tener nuestra base firme y vamos a dar giros sin estirar nuestro globo y tiene que estar muy bien enrollado sin estirar. Y ahora sí, vamos a inflar nuestro globo del 260. Coméntanos, si no te sale esta técnica, coméntanos ahí qué es lo que decís. Dice Yareli Olvera que sí, saludas a Jimena y Marta Estrada. Saludos amigas, saludos a todos. Y vamos a empezar a inflar. Tienen que poner su base, su infladora firme para que, para que puedan, eh, eh, tienen que inflar firme, tienen que tener firme y ahora sí vamos a inflar. Los compasos deben de ser hasta afuera, hasta adentro, no poquito, totalmente hasta afuera, hacia adentro. Miren, van a ver el ejemplo, vamos a inflar. Miren qué padre, cómo se mira. Y listo, tenemos nuestra primera aspiral, pero mi aspiral lo quiero de esta forma. Miren, vamos a amarrar aquí, aquí vamos a amarrar y vamos a hacer un nudo. ¿Les gustó? Pónganos todos los comentarios si les gustó. Díganlo, díganlo, díganlo. Ahora vamos a estar haciendo otro, ya le sacamos el aire y lo desinflamos. Vamos a hacer lo mismo. Dice Cassia Flowers, no me sale, dice. No le salen, ánimo, ánimo. A mí tampoco me salían. Vamos a ver, van a saber que con esta técnica les va a funcionar muy bien a todos ustedes. Miren, vamos a hacer, vamos a enrollar nuestro globo del 260 de esta forma, sin estirar nuestro globo. Y vamos a, miren, si lo dejan así, sin inflar, sin enrollar, lo que va a pasar es que primero les va a quedar un tramo sin hacerse enrollo. Entonces, tienen que enrollar muy bien su globo del 260 y ahora introducimos nuestra infladora manual y vamos a empezar a dar compasos hasta adentro, hasta afuera de nuestra infladora manual. ¿Qué pasa? Muchas veces, ustedes lo que van haciendo es cuando van inflando, van como que corriendo. Ustedes mismos van abriendo nuestro espiral, ¿eh? Entonces, el espiral tiene que ir lentamente, tú no tienes que bajar el espiral, el espiral te tiene que bajar tu mano. ¿Cómo? Miren, ahí va. Él solamente se está inflando y yo solamente voy guiándolo. O sea, yo voy a su paso, no yo voy haciendo como carreritas hacia abajo, no. Esto es lento. Miren, aquí vas a amarrar de la orilla. Dice Marisela Arguelles. Saludos, profe, ya los quiero ver. Que venga a hacernos unos mechones. Claro que sí. Ven y saludos a todos, a todos. Coméntenos, coméntenos. Miren, estamos llegando a dos mil doscientos doce personas que están conectadas. Gracias a todos. Dice Evelyn Tamara Cárdenas. Desde Chile me encantó, lo vi una vez y enseña súper. Gracias a todos. Y vamos a tomarle captura para ver si sube más y más y más. Aruba presente. Gracias a todos los que se están conectando. Vamos a hacerlo una vez más para volver con nuestro honguito y vamos a empezar a inflar. Vamos a estar usando esta infladora manual y vamos a introducir y ahora sí vamos a dar un inflado. Vamos a estar inflando, pero yo esto también te puede servir. Miren, esos espirales son muy fáciles. Yo no entiendo por qué no les... Ustedes tienen que practicarlo hasta que les salga. Entonces, queremos ver a todos que nos etiqueten en nuestro Facebook personal con su alto dorado o en nuestra página que nos suban todas las fotos de sus torcitos que hagan por este video. Saludos. Y vamos a... Vamos a amarrar de orilla a orilla. Sin miedo. Recuerden que el miedo no te lleva en ninguna parte. Entonces, tenemos que desafiarnos. Miren, aquí está. Muy, muy padres. Ahora vamos a crear el último. Recuerden introducir nuestro globo de 260 y vamos a hacerlo. Vamos a darle vuelta, denle muchos corazoncitos, comparta y vamos a estar inflando nuestro globo de 260. Ay, este ya está quedando medio raro. Bueno, no me quedó ya bien. Y aquí está. Ahora qué hacemos. Miren, nada más lo que hago es que presiono en la orilla, presiono un poco y voy a amarrarlo con el otro escremo de la boquilla y aquí lo tenemos. Miren, yupi, ya nos quedó. Ahora nos venimos otra vez a nuestra jardinera para ponérselos aquí. Gracias a todos los que se van conectando. Denle muchos corazoncitos. Si todos les dieran corazoncitos, muchas gracias y compartan. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar ligas. Esas ligas que encuentras en la papelería, en tu casa, por cerca de tu casa, en una papelería, en la dulcería y en las tiendas estas que venden de productos. Puedes encontrar estas ligas. Yo utilizo la de la marca Águila porque me encanta. No me están pagando por publicidad, pero estas son unas ligas que me gustan mucho. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Estas ligas son del número 18. Gracias a todos los que se conectan, que nos miran, que nos den muchos saludos. Mándenos saludos y gracias a todos los que nos están viendo. Y vamos a hacer esto. Vamos a agregar una liga. Déjenme acercar a la cámara cómo se lo vamos a agregar. Miren, aquí lo tenemos y tenemos la liga a la mitad. Entonces lo vamos a pasar por el medio. Miren, aquí lo tenemos. Listo. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a introducirlo aquí por un trobo y aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Miren, ahí está. Ahora vamos a introducir otra. Aquí está. Ay, se me reventó esta liga. Vamos a usar otra. Miren, lo único que hago es que pongo la mitad, lo paso por aquí. Y vamos ahora a introducirlo a nuestro arreglo. Ahí está. Ahora le voy a introducir otro de este lado. Gracias, gracias a todos los que nos comparten, nos dan muchos corazoncitos. Y gracias a todos, a todos. La verdad, estoy muy agradecido. Y miren, cómo está esta parte. Denle muchos corazoncitos. Síganos en nuestra página de Facebook, Instagram, YouTube y todas y todas. Nos estoy pasando por cada globo. Y miren, qué padre se mira este arreglo. A mí me encanta, me encanta, me encanta cómo va quedando. Y vamos a ponerle otro de este lado. Y aquí está. Preguntan si hay alguna marca de ese tipo de globos mejores porque la persona los compra en Walmart de USA. Me gusta. Me gusta. Claro que sí, puede ver uno de los, bueno, ¿de cuáles? ¿De los 60? Sí. Sí, puede ver otra marca. Fíjense que aquí me equivoqué porque eran clúster de, clúster de 5, no clúster de 4, pero se los podemos agregar. Bien, recuerden que estaban a 6.5 y 7.5. O sea, lo voy a agregar aquí abajo, espero que no se revente ningún globo. A ver. Vamos. Llamamos y deslizamos el de abajo, así lo dicen. Y lo voy a agregar, solamente voy a abrir, entonces lo de abajo. Lo voy a agregar. La señora Ángeles de Mendoza Dice De esos amigos se les extraña Y nos saluda desde Guadalajara Claro, claro Saludos hasta Guadalajara Dios le bendiga Y vamos a agregar otro globo Recuerden que me equivoqué Y era un clúster de 5 Y le puse nada más 4 globos Nada más se lo voy a agregar Y vamos a agregarle este globo Nada más se lo voy a agregar En la parte del medio Para hacer un clúster de 6 Y hacer nuestro honguito No pasa nada Aquí lo tenemos ya listo Listo, ya tenemos nuestro clúster de 6 Y miren que padre se mira Ahora, que vamos a hacer Vamos a empezar a inflar globos Color, piel Pero lo vamos a calibrar A 4 Y vamos a estar inflando A 4 Con nuestra infladora manual Recuerden que tenemos Nuestro globo del 5 Color piel Y lo vamos a inflar nada más Lo que es la parte del cuerpo De nuestro globo Y vamos a estar inflando Y calibrándolo A número 4 Calibrando a 4 Y a marco Ahora Ahora voy a estar inflando otro Otro clúster Calibrado a 4 Gracias a todos los que nos comparten Nos dan muchos corazoncitos Y nos sirve Gracias, gracias a todos los que nos están viendo Ahora voy a inflar otro Calibrado a 4 Y voy a inflar otro Calibrado a 4 Y ahora Juntamos Ya tenemos Un clúster De 5 Y este va a ir Aquí Lo más que ahorita se lo vamos a agregar Ahora Vamos a estar inflando Otro clúster Calibrado a 4 Gracias a todos De donde nos están viendo Deben muchos corazoncitos Compartan Pasan con ganas El arreglo Gracias a todos los que nos comparten Ahora Saluda desde Guatemala Saludos hasta Guatemala De donde más nos miran A ver Cristinita de Ecuador Saludos hasta Ecuador Y dice la señora Ángeles Doña Chayito soy su fan Gracias Y vamos Gracias Y vamos Gracias Otro Ahora Recuerden Primero hacemos Un clúster de 4 Y ahora vamos a crear una dupla Para crear un clúster De 5 Y amarramos Miren Aquí ya lo tenemos 2 Y que voy a hacer Voy a empezar a amarrar Voy a empezar Voy a usar ahora Mi monofilamento Que es un monofilamento Denle corazoncitos Gracias a todos Los que están conectando Denle Y Cel Quezada Hace una pregunta Vale Pero Necesito ver cual globo Dice Puede hacer al globo Antes de inflarlo Pero no ¿Cuál globo? No Vamos a hacer esto Vamos a agarrar Nuestro monofilamento Que es un monofilamento Comúnmente lo utilizan Para pescar Es el mismo Que utilizan Para pescar Este que Nosotros lo utilizamos Para amarrar Los globos Y voy a amarrarlo De la parte Del centro Dice Rob Vidrio Saludos desde Guadalajara Gracias por el curso Gracias Gracias a todos Comenten Denle un beso Corazoncitos Y compartan Gracias a todos Los que nos miran Miren Aquí ya tenemos El primer Cluster De 5 Y lo voy a agregar En la parte De arriba De nuestro Arreglo Muy bien Hace acá Y vamos a hacer esto Ya tenemos Aquí Puesto Nuestro primer Cluster Calibrado A 5 Con globo Color piel Y aquí tengo Mi sedal El sedal Se ha amarrado De los globos De verde lima Y lo que voy a hacer Es que voy a presionar Del centro Y voy a pasar Por uno Y voy a pasar Por otro Aquí está Ya se acomodó Muy bien Ahora Voy a hacer Lo mismo Saludos a todos Gracias Dice Blanca Hola Para hacer esos trabajos Sirve cualquier marca De globo O hay alguno En específico Pues Nosotros utilizamos Más el globo Porque es un color Que se mira Muy muy padre Y aquí vamos a presionar De la parte del centro Y vamos a dar vuelta Por uno Y vamos a dar vuelta Por otro Incluso puedes pasar Por tres Cuando es un clúster De cinco Puedes pasar Por tres globos Y miren Aquí vaya quedando Nuestro Globo Nuestro honguito Ahora vamos a poner Otro clúster Pero calibrado A 3.5 Gracias Gracias A todos los que nos miran Y que están haciendo Coméntenos y díganos Que están haciendo De donde nos miran De que parte De que país Saludos Desde Guadalajara Saludos a todos Nuestros amigos De Guadalajara Y estamos calibrando Con nuestra infladora Un globo Un globo De número cinco Color piel Y lo estamos calibrando A 3.5 Los primeros dos Fueron Un globo De cinco Calibrado A cuatro Y miren Agarramos Y damos vuelta Ahora Ahora vamos a Inflar Otro Dice Leticia Saldívar Tiene que ser Ese tipo De infladores O cualquiera Que sea manual Pues cualquiera Que sea manual Te sirve Y queda muy bien Pero este es el mejor Si pues este es el mejor Nada más que Muchas veces Hoy en día Ya no se encuentran Fácilmente Este es Calibrado A 3.5 Recuerda que los primeros dos Fueron a cuatro Ahora agarro Mi monofilamento Estiro hacia arriba Paso por uno Paso por otro Y ahora paso Por el tercero Cuando es un clúster De cinco Yo hago eso Y vamos a agregar Otro globo Del número Vamos a calibrar Otro clúster De cinco Calibrado A 3.5 Gracias a todos Los que nos están compartiendo Dan muchos corazoncitos Gracias Gracias a todos ustedes Recuerden Que Tenemos cursos En línea Que están En venta Para todos ustedes Tenemos una gran Una gran promoción Mándenos mensaje Mándenos mensaje A todos nuestros amigos Coméntenos Si les gustaría Que Les gustaría que volviéramos A hacer más tutoriales Más seguido Díganos Porque Ya teníamos Más de un año Sin transmitir Un tutorial En vivo Y recuerdo Que el último Fue un pino De navidad Creo que Ya lleva Muchos meses Creo que Eso fue Pero en noviembre Y esperemos Muy pronto Susana Brito Te saluda Desde Atlanta Georgia Y Anabete Y Anabete Dice que le salió Ya Saludos Desde El Salvador Que bueno Que bueno Que bueno que le está saliendo Saludos a todos Los amigos De El Salvador De todas En muchas partes Donde nos miran Y aquí ya tenemos Un clúster calibrado A Dos A Dos clúster de calibrado A O cuatro Dos clúster de cinco Calibrados A tres punto cinco Saludos A todos Finito Te saluda Desde Guadalajara Saludos Hasta Guadalajara Suyay Desde Bucaramanga Colombia Gracias Hasta Colombia A todos nuestros amigos De Colombia Paco Herrera De Chapas Gracias Hasta Chapas Aquí estamos calibrando Globo Color Piel A número Tres Ahora voy a convertir Uno Gloria Treviño Pregunta Que si con otra medida De globos También salen bonitos Los espirales Con el ciento sesenta Si Bueno con el ciento sesenta Pero con el Nunca he visto que un Pueblo En un tres cincuenta A la mano si queda Pero no va a quedar Tan cerradito Como este Miren aquí Lo que yo hago Primero Para hacer un clúster De cinco Calibrado Hago un clúster de tres Y luego hago un clúster de cinco Y le doy vuelta Dice Mari Vargas Se ve fácil Pero no creo Está fácil Está fácil Silvia Escobar Nos saluda desde Bolivia Miren aquí presionamos En el centro Miren como acomodamos Presionamos Estiramos nuestro cincuenta Hacia afuera Y damos vuelta por uno Damos vuelta por otro Y damos vuelta por tres globos Lo único que hago es que cruzo ¿Por qué? Porque estoy usando globos Calibrados En un clúster de cinco Miren vamos a hacer otro Pongan mucha atención Y díganos Todos sus comentarios Dice Mari Corona ¿Cuándo vendrán Para Morelia? Nada más pasamos Por ahí ¿verdad? Claro que sí Pasamos por Morelia Pero no fuimos Bien hermoso Vimos a Uruapan y Chacán Y fíjense que acabamos De llegar a nuestro curso En Guadalajara Y estuvimos muy agradecidos Porque llenamos dos fechas Y fueron alrededor De noventa personas Más de noventa No bueno Fueron como noventa personas En las dos fechas Entonces estamos muy agradecidos Por las dos fechas Que se llenaron En Guadalajara Voy a subir toda mi historia De ese curso En Guadalajara Estuvo genial En YouTube Para que vayan a YouTube Y nos sigan en YouTube Miren aquí estoy Inflando globos Y si les va a quedar Súper bonito Y el que se vaya Pues se lo va a perder Entonces Dice Mar Yoli Sigan haciendo más tutoriales Claro que sí Y dice Candy Ramírez Primera vez viendo Y me encanta Gracias por compartir Voy a intentar Claro que sí Qué bueno que nos estás viendo Por primera vez Miren aquí vamos a poner Nuestro siguiente clúster Y vamos a presionar Hacia abajo Pasamos por uno Pasamos por otro Y pasamos por el tercero Lo único que yo hago Es que con esta mano Presiono hacia abajo Y con esta mano Doy vuelta en este Y doy vuelta en el otro Y así me voy Y aquí está Muy muy padre Dice Ana Victoria ¿Qué marca son estos globos De tubito? Son marca Guarates Y se llaman Globos de dos sesenta Y vamos a estar Haciendo Y vamos a estar inflando A Ay yo no sé si tengo dos A ver Lesbeth Villagran Saludos desde Guatemala Creo que llegaste a tres Pero sí está muy bien Ahora vamos a crear Algo muy muy padre Y ahora vamos a estar Ocupando Denle muchos corazoncitos Pues si ya quieren ver Cómo va a quedar Nuestro hongo Denle muchos corazoncitos Compártan Dice Jania Saludos desde El Salvador Y Angelis Desde Colombia Gracias a todos Nuestros amigos De Colombia Alma Méndez De aquí De Matamoros Tamaulipas Vamos a todos Invitamos unos tacos Amiga Porque tenemos hambre Y miren Vamos a hacer esto Tenemos nuestros globos Polka Miren estos globos Están súper súper bonitos Porque son globos Son Miren Les voy a decir su nombre Apenas en los nombres Porque no me gustaría Que fueran a una tienda Y digan Ay quiero que me den Unos globos de esos De bolita No Digan el nombre correcto Que son globos Polka Saludos Saludos Y vamos a estar haciendo esto Vamos a estar inflando Dos globos A la misma vez En nuestra infladora Eléctrica Y vamos a estar inflando Y los vamos a desinflar ¿Por qué me dirán? ¿Por qué os van a estar inflando Y desinflando Los globos? Porque cuando tú inflas Y desinflas tus globos Hace que el globo Se expanda más Y cuando presione Se hagan más redonditos Miren Están más redonditos Aquí están Y los globos Deben de quedar siempre Muy redonditos No deben de quedar Como pera Y así No Tienen que quedar Redonditos Todos estos globos Son de la marca Qualatex Den muchos Corazoncitos A todos Y ya tenemos Una dupla Calidad a 9 pulgadas Son globos Del número 11 Son de la marca Qualatex Y se llaman Polka Dice Dice Karen López Soy tu fan Vena, Jalapa, Veracruz Que se mire todo más Que se mire todo más Que se mire todo más Ay, ya lo empiezo a prender No se mueve Ahí está Y vamos a calidar otro Ya tenemos Y lo vamos a unir Pero creo que no lo hice Y lo desinfé dos veces Y ahora sí lo voy a hacer Presionamos Hay que quitarlos bien redondos Y vamos a agregarlo En esta parte Y le vamos a hacer Un nudo En la parte del centro Ya tenemos Un clúster De tres Son globos Polka Y están calibrados A tres Están calibrados A nueve Perdón Y vamos a agregar Otro globo Dos globos más Para hacer un clúster De cinco Y lo vamos a calibrar Igual a nueve Para todos los que nos están viendo Deben Vamos a desinflar Y vamos a inflar Una vez Vamos a hacerlos Un poco más redondos Y vamos a calibrar A nueve Gracias a todos Los que nos están dando Corazoncitos Gracias Gracias a todos Y miren Ya tenemos Ahora sí El clúster De tres Y de dos Ahora qué vamos a hacer Vamos a Juntarlos Pregunta Helen Cuellar ¿De dónde eres? Somos de Batamoros, Canolipas Somos de la frontera Junto con Roswell, Estados Unidos Pero nosotros somos de México Miren Aquí lo tenemos Lo que siempre Hay que que se le dificulta Agregarlos ¿Por qué? Porque no agregan en el centro Siempre los centros Deben de estar bien acomodados Y ahora Vamos a hacer Espero Que no me No batalla mucho Y vamos a agregar Está muy en la orilla De la mesa ¿De la orilla de la mesa? Sí, por Anda Ahí está Para que hagas bien presión Ahí está Y ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a pasar Un globo Vamos a pasar por otro Y voy a pasar por el tercer globo Ahí está Ahí está Tenemos el primero Que está calibrado A nueve De los rojos Ahora vamos a inflar otro Y estará calibrado A siete Punto cinco Pulgadas Recuerden Si el globo Infla A once pulgadas Nosotros lo debemos Inflar menos Porque no puedes inflar A su máxima capacidad Por eso a veces Cuando lo sacas al exterior O hay sol ¿Qué es lo que pasa? Se ruenan los globos Gracias Gracias a todos Los que nos miran Le da mucho gusto Y vamos a inflar Otros dos globos Verde Rojo Verdeño rojo Volca Y lo vamos a inflar Y calibrando A siete punto cinco Miren Aquí está Y inflamos A siete punto cinco Y ahora vamos a inflar Otro Para hacer un Un globo Verdeño Gracias a todos A todos los que nos miran Y vamos a Agregárselo Aquí El medio Gracias Gracias a todos Y miren Así es como queda Ahora vamos a inflar Otros dos globos Vamos a inflarlos Y vamos a amarrarlo Y vamos a unirlo En el centro Aquí está Ahora vamos a Agregarlo En el centro Pero eso me hace que No sé si voy a alcanzarlo Espero que sí Bájalo Vamos a unirlo En el centro Elizabeth Bermúdez Nos mira desde Colombia Y Chris Rose Dice Excelente Bien Aquí lo vamos a agarrar En monofilamento Estoy presionando En el centro Con mi otra mano Que no se mira O si no Se se mide Y voy a pasar por uno Y voy a pasar por otro Y tengo que pasar por el tercero Para que no se los desamarre Para que no se mueva Y miren Aquí lo tenemos Ya tenemos Lo que son Dos closets Ahora vamos a cambiar Rástricamente Las medidas Y vamos a estar Calibrando A 4 O podemos calibrar Hasta 3.5 Pero vamos a calibrar A 4 Y miren Es muy importante Que sepamos Cómo se calibra Con globo grande Cuando calibras Para una medida chica Como es 3.4 4.5 Pero es muy importante Mira Si yo me inflara Y lo tratara Aquí Miren cómo quedaría Se mira Muy mal este globo Porque se mira Así como Con esta chichita O se mira Como un tipo Una fruta Pero No debes de hacer eso Miren cómo vamos a agarrar El globo Miren bien Miren muy bien Miren muy bien Y vamos a hacer esto Vamos a empezar A inflar Miren Ya lo tengo así Y yo nada más voy Cuando hago esto La verdad voy a hacer Que se infla La parte de arriba De nuestro globo Y vamos a hacer Ya miran Como son los tiempos feos Y ahora sí Podemos calibrar A 4 Ahí lo tenemos Y vamos a inflar Otro Y hacemos Lo mismo Y hacemos Doble vuelta Y amarramos Y aquí ya tenemos Dos Y vamos a hacer El siguiente Igual Y lo vamos a agregar Aquí Igual Y ahora vamos a hacer Otros dos Nos saludan desde Puerto Rico Dice Laura Plata Hola Osvaldo Número de ligas Que usas Es el número 18 Número 18 De la liga Y miren Vamos a agregarlo En la parte De arriba Este clóset Calidado A 4 Con globo Del 11 Se lo voy a agregar En la parte De arriba Laura Rieta Nos saluda Desde Costa Rica Y Mariana Estriz Desde Colombia Desde Bogotá Colombia Jorge García También de Costa Rica Escarlet Dice que Súper lindo Y vamos a hacer Otra vez Lo mismo Aquí Vamos a agregar En la parte De arriba Ahí se pone Para abajo Déjenme lo bajo Para que Lo pueda Miren muy bien Y Vamos a Subirlo Gracias a todos Vamos a acomodar Muy bien Este Y lo vamos a agregar En la parte De arriba Y vamos a Empezar a Amarrar Presionamos Muy bien Y vamos a Dar vuelta Por uno Damos vuelta Por otro Y ahora Por el Tercero Creo que No se está Desinflando Espero que no Para que Nos vaya a Deshacer Y ahí Lo tenemos Y vamos A hacer esto Vamos a cortar Nuestro Monofilamento Y vamos A hacer Un nudo Pero pasamos Hacia abajo Subimos Pasamos Un globo Hacia abajo Y luego Voy a hacer Un nudo En la parte De Arriba Arriba Vamos a Hacer Un nudo Y ya Tenemos Un amarre Ya hacemos Un amarre Y vamos A hacer Otro Otro nudo En la parte De Arriba Con nuestro Monofilamento Para que no se No se Haga el globo Ahora cortamos Lo que es Nuestros Excedentes Y vamos A subir Nuestro Honguito Es un Honguito Fácil Que ustedes Lo pueden Hacer En su Casa Y Les quise Traer uno Fácil Para que lo Pudieran Ver Muy bien Y lo Pudieran Hacer Con baterías Que puedan Tenerlo Práctico En su Casa Yo sé Que a lo mejor No puedes Tener un Polka Pero Aldo Rojo Sin bolitas Pero Ya tú Le puedes Poder Dibujar Las bolitas Con Un plumón Con Pintura Ahora ¿Qué vamos A hacer? Vamos A crear Unas Florecitas Y vamos A inflar Nuestro Globo A la mitad Y se las voy a enseñar Allá Déjenme Voy Porque Estoy muy Emocionado Y quiero Que miren Cómo Les voy a Hacer Esta Florecita Y Miren Hacemos Una Bolita Una Borbuja Perdón Y vamos No vamos A agarrar Esta Parte No Esta Parte No Vamos A agarrar Donde Se hizo El Nudo Y Lo Que voy Hacer Es que Voy A agarrar El Nudo Y voy A doblar Mi Burbuja Y voy A dar Un giro Vamos A hacer Otro Y vamos A hacer Un giro Así De esta Forma Ya Tenemos Dos Pitch Y Ahora Que voy A hacer Voy A doblar Mi globo Del Dos Sesenta De esta Forma Y voy A hacer Un primer Pétalo Voy A hacer Otro Y Doblo Y hago Otro Hay que Tratar Que vayan Quedando Igual De Del Mismo Tamaño Y Cortamos El excedente Y Listo Ya tenemos Una flor Muy fácil De crear Ahora Vamos a hacer Otro Que se enfoque También De cargar Si Y vamos A hacer Otra Florecita Inflamos Ahora Nuestro globo Del Dos Sesenta Y Vamos A Esto es Púrpura Violenta Del Dos Sesenta Y ahora Vamos a inflar Y vamos a hacer Una burbuja Muy pequeña Y voy a Acabar Aquí Donde estoy Haciendo Menudo Y voy a doblar De esta forma Y hacemos Otro Vamos a doblar Del principio Por el final Solamente Esto tenemos Que doblar Nuestro globo De esta forma Que padre Ahora Ahora Que hacemos Doblamos De esta forma Pasamos Por El medio Y vamos A hacer Otro De este lado Solamente Hay que Tratarse Que nos queden Igual Dice Dice Melba Saludos Desde Arkansas Olga Alcira Millán Desde Cali Colombia Dios Te bendiga Karen Dice Saludos A la familia Dorado Desde Ciudad De México Dios Dios Te bendiga Recuerde Que tenemos Cursos A la venta Para todas Las personas Que quieran Incribirse Lo pueden Hacer Y miren Que padre Quedó Estos Dice Tata Guerrero Explicas Muy bien Te felicito A mi me Encantan Los globos Y estoy Empezando Con mis Decoraciones Gracias Gracias A todos Ustedes Que nos Miran Gracias A usted Que nos Mira Todas Las personas Que nos Miran Recuerden Que vamos A ir Vamos A terminar Nuestras temporadas De cursos Presenciales Muy pronto Esperamos Volver Lo que pasa Es que me van A operar De mi estómago Y ahora Nada más Mucho por mi Espero regresar Pronto Yo la verdad Tengo positivo Que va a salir Bien Entonces espero Estar muy pronto Con todos Ustedes Tengo un problema En mi estómago No creo que Me vaya a hacer Otra cosa Entonces quiero Que todos Estén Ahí Atentos A Como voy A seguir Vamos a estar Aquí muy pronto En las redes Sociales Este tutorial Compártan Con mi En Instagram Tómenle Captura Y etiqueten En sus historias En Instagram Miren Aquí El principio Con el final Lo vamos a unir ¿Cómo lo voy a hacer? No voy a agarrar Esta parte Voy a agarrar El nudo Y voy a hacer Esto Voy a dar Tiro De esta forma Y ahora Y ahora voy a hacer Otra burbuja Y voy a unir El principio Con el final Como uno El principio Con el final Mira Es muy fácil Solamente Doblamos Y damos Tiro Y listo Ya tenemos Ahora voy a hacer Un pétalo Voy a hacer Otro pétalo Dice Chris Rose Saludos cordiales Desde Medellín Colombia Gracias a todos Nuestros amigos De Colombia Y vamos a hacer Otro pétalo Simplemente Doblamos Y metemos Por la parte Del medio Karina Castellón Dice Desde Chicago Nos saluda Gracias Nos saluda Desde Chicago Socorro Saluda Desde Piura Bien Aquí ya tenemos Otro Y ahora nos falta Una Rosita ¿No? Para que le de un color Como muy femenino Dice Rocha Verónica Acabo de entrar Al video No mire Como hacen Los espirales Lo puedes repetir ¿Verdad? Cuando termine Yo va a quedar Por eso lo pueden Ayudarnos a compartir A todos nuestros amigos Vamos a hacer Una burbuja Pequeña Y no vamos a agarrar De esa parte Vamos a agarrar Del nudo Y vamos a dar Un giro Perdón Ya se me hizo Y vamos a agarrar Un giro Vamos a hacer Un giro Y vamos a hacer Otro Dice Zuli Avendaño Saluditos ¿Cuándo vendrán A los cabos Vamos a dar un curso? Muy pronto Mándanos un mensaje Mándanos un mensaje De cabos Porque ya tenemos ganas De hacer un curso En franjita Y vamos a estar dando Un giro Mándanos un mensaje En serio Y vamos a dar un tiro Ya queremos andar Allá por los cabos Y vamos a dar Un tiro Y vamos a pegar Y vamos a pegar Y vamos a pegar En nuestro arreglo Teresa Mora Dice Saludos Chayito Nos vemos Primero Dios en Villahermosa Claro que sí Esperemos muy pronto Vamos a estar allá Primeramente Les quiero contar algo Y gracias a todos Los que nos miran Y a todos Los que nos estuvieron viendo Fueron más de dos mil personas Gracias a todos Los que se quedaron Hasta el final Y los que estuvieron aquí En nuestro La clase Esto lo puedo pegar Aquí tengo pegamento Pero así Para que no se deshaceran Malando el video Pero les quiero agradecer A todos A todos los que nos miran Los que nos están viendo Día con día Aquí en nuestra página De Facebook Nos mandan mensajes Nos mandan mensajes De buena Deciros que nos gustan Mucho los trabajos Es un Ya la verdad Amo los globos Lamento mucho Retirarme un poco De los globos Nada más nos queda Una semana De trabajo Ya nos vamos Vamos a retirarnos Un poquito De lo que es Esta página de Facebook La verdad Yo lo siento mucho Porque si me da sentimiento Y a veces me da ganas De llorar Pero primero La salud Voy a estar operándome Como lo digo La primera semana De octubre Esta semana que viene Es mi último curso presencial Esperemos Terminamos nuestra primera temporada En nuestros cursos presenciales La verdad Estoy muy agradecido Con todos ustedes Que me apoyan ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que el cariño de la gente Es lo que más importa Primeramente Le agradezco a Dios Por toda la oportunidad Que me dio No les miento Estuvimos en Guadalajas Ahora que tuvimos dos fechas Las dos fechas En dos semanas Se llenaron dos fechas Y fueron más de 90 Fueron 90 personas Las que estuvieron escritas A estos cursos presenciales De Guadalajara Dos fechas en dos semanas Wow Él fue algo Muy bonito para mí También les agradecemos En Piedras Negras Que fue un éxito El curso También En las primeras semanas Ya teníamos agotado Las fechas La verdad Les agradezco mucho Alguien que le interese Mis cursos en línea Los tenemos a venta En promoción Tenemos que ahorrar Amigos Porque Venimos Vamos a estar semanas Sin trabajar Yo nunca les he pedido Ni un peso a mis seguidores Ni tampoco Yo he utilizado Mis seguidores Para perjudicar A alguien Jamás Solamente Lo que he hecho Es trabajar Si a alguien Les puedo ofrecer Mis cursos en línea Lo pueden hacer Amigos Ya realmente Les puedo mandar Todas las fotos De los cursos en línea Que hemos tenido Tenemos una promoción Muy económica Para todos ustedes Los quiero mucho La verdad Yo sé que van a estar Orando por mí Este es un problema grave Que tengo en mi estómago Y voy a Yo la verdad Si tengo miedo Como ser humano Pero yo la verdad Yo les voy a decir algo Yo he sido muy feliz Durante todo este tiempo Porque me han pasado Cosas extraordinarias He recibido regalos He recibido mucho amor He recibido hasta flores O sea Que bonito La verdad Nunca me esperé Este cariño de la gente Toda la gente Que me sigue Nunca me esperé Estos grandes cosas Yo un día Les voy a contar Una historia Así cortita Pero yo Entregaba volantes Y nunca te imaginas Que la vida Da mil vueltas Yo no tengo nada En contra de los que Son los que trabajan Porque la verdad Es un trabajo Muy digno Y muy bonito Pero a día de hoy Tengo un negocio Con personas Que trabajan conmigo Y es muy bonito Todo lo que nos pasa Y les agradezco Incluso hoy Cuando miré Que llevábamos Dos mil y algo De personas Que nos estaban viendo La verdad Fue gran Gran Muy bonito Y voy a estar Muy bonito Y voy a estar leyendo Un poco De sus comentarios Voy a hacer tutoriales Y es algo Y es algo muy bonito Nuestros cursos Cursos en línea Me mandan mensaje A la página De Facebook De Globos Dorado Gracias a todos Y bendiciones Que se llenaron Todas las fechas Dios los bendiga Y nos vemos Bye Bye ¡Gracias!